Para dividir, empezamos viendo este primer número y vemos que es menor que el de adentro. Entonces no alcanza, así que juntamos con el otro. A ver, es 66. Ahora sí, ya no es menor que 10, así que 10 por cuánto y me da cercano a 66, pero sin pasarme. A ver, 10 por 7 se pasa, así que por 6 queda 60. Y se le pone así abajo para restar. La resta es 6. Como ya se restó, tendría que bajar un número. Pero como no hay número que baje, entonces tenemos que completar acá con un 0 para continuar. Y siempre que agregas un 0 de donde no había nadie que baje, va decimal. 10 por cuánto para 60? Por 6 que sale 60. Y de nuevo restamos 60 menos 60, 0. Cuando queda 0 así al final, ahí termina la división y la respuesta es lo que quedó por acá. 6.6. Ya. Ya.